La Diputación de Córdoba también quería apostar porque este municipio tuviera un nuevo ayuntamiento en condiciones y funcional y para eso teníamos que garantizar los accesos, teníamos que garantizar la accesibilidad para todas las personas, incluidos lógicamente los minusválidos, cosa que no estaba garantizada de forma previa, y rehabilitar una zona que ya estaba muy degradada, que estaba a una doble altura y que tenía impedimentos en cuanto a la circulación, fundamentalmente a la circulación peatonal de las personas y para personas con movilidad reducida muy especialmente. Bueno, pues hoy yo creo que se está viendo ya una obra que va a venir a completar ese edificio del ayuntamiento, estéticamente también, pero en materia de accesibilidad de una forma muy importante, que ha financiado, que está financiando la Diputación por un importe de entorno a 50.000 euros. Gracias al trabajo de la Diputación con el Ayuntamiento de Posada la tenemos prácticamente terminada, solo falta poner la zona jardinada y los bancos y mañana tenemos la satisfacción de poder recesionar la obra del Ayuntamiento y pues muy pronto podés contar con el Ayuntamiento que todos los malenos y malenas queremos para poder realizar y poder ofrecer a los ciudadanos un servicio de garantía. Posteriormente hemos venido a hacer esta visita de obra en el futuro Centro de Iniciativa Empresarial de Posada, este edificio que va a venir a ser un referente en materia de formación, en materia de emprendimiento, en materia de fomento empresarial y de la empleabilidad no solamente de los malenos sino de personas de toda la comarca. Gracias por ver el video.